Mucha gente decía que era un virus, o sea, un virus de los gordos, de esos que se meten a las carpetas y te borra todo el sistema operativo. Hoy gente, que me cogen las dos asesinas, hoy gente vamos a ver algo que hice un vídeo creo que hace tres años, el cual ya, no sé, lo ha visto un montón de gente, sigo recibiendo muchísimos comentarios, que por favor el link, el link porque se ve que está caído el enlace o no sé qué pasó, y claro, mucha gente comentó que eso era un virus, que yo había compartido un virus de Play 3. Hoy lo vamos a instalar aquí, gente, para que veáis que no es un virus, pero lo más importante, hay que darle permisos al antivirus porque te lo borra cada vez. No es un virus, ¿vale? No es un virus, es el típico archivito ese que te hace de parche, ¿no? Cuando tú instalas un juego pirata que a veces te dicen, mira, tienes que arrastrar este archivito que es como un crack, en esa carpetita donde se instala el juego, y a veces te hace ese archivito, siempre el antivirus está peleándose con ese, ¿no? Es lo mismo, ¿vale? No es un virus, ni mucho menos, ya que yo lo usé en 2019, y lo voy a utilizar ahora que es una pasada. Realmente es una pasada, ya que si no tienes una capturadora y quieres, yo qué sé, jugar en tu PC a Play 3, si quieres grabarlo, si tu PC no da para instalar el emulador de Play 3 por excelencia, que requiere, pues yo qué sé, que tengas una gráfica dedicada y tal, no sé si quieres disfrutarlo. En este caso es el remote Play oficial de Sony PlayStation para PlayStation 3. Sí, el mismito que venía preinstalado en los portátiles Bio del 2012, 2013, no sé si os acordaréis, venía esa aplicación preinstalada en el sistema operativo Bio, en los portátiles Bio. Me acuerdo yo porque yo tuve uno de color morado y estaba esa aplicación instalada en mi portátil. Vamos a instalar la Windows 11, vamos a probar este remote Play de Play 3 a ver si funciona o directamente lo tenemos que mandar a la basura. Lo primero que tienes que hacer es descargarte obviamente el archivito que te dejaré en la descripción de este vídeo. Te va a dar virus, pero no es un virus, así que desactívalo, haz lo que quieras, o incluso mejor, si no quieres ni descargarlo ni desempaquetarlo, no lo hagas. Pero yo te digo ya que lo he hecho en mi PC varias veces y no me ha borrado nada, ni me ha hackeado ninguna cuenta, ni ha pasado nada, ¿ok? Y vosotros también lo habéis instalado y no ha pasado nada. Ahora justamente os van a hackear una cuenta del banco y vendréis todos aquí a decirme qué pasa. Lo único que tienes que hacer es instalar el programita, este original de Sony PlayStation, ¿de acuerdo? Y luego los otros dos archivitos los tenéis que pegar donde se ha instalado, o sea, copiar y pegar donde se ha instalado el programa. En mi caso es archivos de programa, hay una carpeta llamada Sony, ahí dentro está lo que sería pues el programa, lo pegáis ahí, ¿vale? Lo ejecutáis, ejecutaréis el MP, el launcher este de aquí raro, ejecutáis este archivito de aquí, y aquí simplemente tenéis que darle a conectar, os va a preguntar, obviamente en vuestra consola primero tenéis que ir a vuestra Play 3, tenéis que darle a donde dice los ajustes, ajustes de uso a distancia, le dais obviamente que queremos hacerlo en un PC, tanto para PS Vita, para PSP, teléfono móvil y PC. Nosotros nos iremos a PC y, como veis, nos va a pedir, que bueno, nos da un número, el cual tenemos que ir a esta aplicación en nuestro ordenador e introducir esos mismos números, para que obviamente la Play 3 reconoza, reconoza, uy, como hablo, reconozca o se conecte con nuestra Play 3. Una vez se haya conectado y el ordenador le esté esperando, tenemos que ir otra vez a la sección de Network en nuestra consola, o sea, la columna donde está para iniciar sesión, veréis una que dice uso a distancia, entráis dentro y automáticamente va a hacer como una especie de explosión y se va a conectar, efectivamente, y la pantalla de la Play 3 aparecerá por arte de magia en vuestra computadora. Es una forma fácil de hacer uso a distancia, siempre que tengas un PC, y así podéis a menos capturar vuestra consola, si no tenéis una capturadora, podéis, yo que sé, cacharrear, hacer lo que os dé la santa gana. Lo que me he dado cuenta es que, bueno, puedes iniciar sesión, puedes utilizar el gen, esto también funciona en consolas piratas, no piratas, ya funciona en cualquier consola, y, muy importante, yo en este caso sí he querido ejecutar un juego a través de Webman, y ahí sí me da como un pequeño error que se cuelga siempre la conexión. Creo que Webman, pues, tiene algo que ver, influye en algo, es mejor que utilicéis Multiman, con Multiman no pasa, o con juegos de PSN o cualquier otro juego que tengáis instalado en la consola que no se ha lanzado a través de Webman, va a funcionar. Fijaros, yo aquí estoy ejecutando un clásico de PSX, gente, Metal Gear Solid. Creo que es uno de los mejores juegos que yo he jugado en mi PlayStation 1 en su día, en una consola legendaria que todo el mundo habrá tenido en su día. Y aquí la tengo jugando en mi PC, en mi Play 3, a través del uso a distancia con el PC. Uy, PC, hostia, esto ha quedado fatal. Tengo curiosidad por utilizar la función que dice uso a distancia con el teléfono móvil. Comentadme aquí en los comentarios si alguien de vosotros lo ha probado, porque estoy como pensando, debe ser funcional eso, hay que bajarse alguna aplicación en el móvil o ya ha dejado esto, ha sido obsoleto ya o algo, no lo sé. Dejadme en los comentarios si algún mastodonte en 2022 está utilizando este remote Play de Play 3 en su ordenador. Yo creo que nadie debe estar usando esto, ¿eh? O me estoy equivocando, gente. Yo creo que nadie debe estar usando esto, no lo sé, 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 no lo sé,